Ya comenzamos con el proyecto de jengibre, aglutinamos los productores, el proceso de exportación comienza a principios del mes de marzo. En este momento que ya estamos en el periodo de recolección, con fines de exportación, están en planta trabajando un promedio de 86 personas. Básicamente entre el 75% mujeres y el 25% hombres. Yo sé que estas mujeres más se van a arreglar porque ahora tienen más ingresos. Y este progreso aquí en Vallaguana nos ayuda a todos, la madre, que lo necesitamos, que tengo cuatro hijos. Aquí y ahora yo me siento bien, yo tengo 15 días, voy a tener mañana, trabajando, limpiando jengibre, como una tora. Lógicamente que eso ha generado un impacto económico en el municipio. Y con este proyecto no solamente mujeres, sino también que hay hombres trabajando aquí, mejoraría la calidad de vida de nuestra provincia. Con esta empacadora sabemos unos cuantos jóvenes aquí trabajando y yo estaba sin trabajo y ahora tengo. Ya no tenemos que recurrir a salir a Santo Domingo, vamos a otra cosa a trabajar, sino que estamos recibiendo el dinero aquí mismo. Tirar para adelante y mandar productos de importación para que la empresa siga creciendo y haga prosperidad aquí y manejo de divisas. Este jengibre en principio va a España. La meta nuestra es que cuando se hable de producción comercial de jengibre en la República Dominicana, sea la referencia, la provincia y la cooperativa Emerald. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!